Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Milo ya está de mi totero, porque también quiere ver qué es. Como ven, me llegó un super mega paquete. Es una super caja, ya que hice una mega compra por internet, claro. Bueno, viene super protegido esta mega caja. Esto lo pedí por internet, porque me gustó muchísimo y quiero mostrárselos. Como viene en bases, viene super super protegido, con papel burbuja. Trae también la factura, muy importante, para que veamos los precios. Abajito les voy a dejar el link de donde lo compré. Ahora sí vamos a ver pieza por pieza. Bueno, ya estamos aquí con los productos que pedí. Y pedí productos de unicornio, porque quiero hacer una mesa de dulces con el tema de unicornios. Esta es para las palomitas, chéquenlas. Están hermosas. Vienen seis piezas en cada bolsita. Estas son para las botellas de agua. Vienen diez en cada bolsita. Yo pedí dos. Estas son unas cajitas pequeñitas para poner así como que cosas chiquitas de dulces. Entonces, es ideal para las ceremonias, ¿verdad? Y se van a ver muy bonitas. Yo pedí dos. Este también es un tipo de cajita que me gusta mucho. Ya las verán abiertas, que les van a encantar. Todo para la mesa de dulces. Estas son para los pastilleros. Ponérselo en la parte de arriba. Van a lucir fabulosas en nuestra mesa de dulces. O para hacer unos recuerdos. ¿Qué les parece? También pedí estos de foamy, que es para graduación. Uno de niña y uno de niño. Están, la verdad, están muy económicos, muy bonitos y bien hechos. Eso es muy importante. Quiero decirles que todo esto lo pagué yo. No me lo regalaron, ¿ok? Así que denme muchos, muchos, muchos likes. Porque me gasté bastante en este paquete. Este es un pizarrón para ponerlo en la pura esquinita de nuestra mesa de dulces. Y ponerle bienvenidos o lo que a ustedes más les guste. O el nombre del festejado, la festejada. Están sumamente ideales y sumamente económicos. Pedí gises comprimidos de colores blanco y de color porque me gustan mucho. Ya que los utilizo para muchas cosas. Pedí, se llama cola de rata este hilo y de colores porque voy a hacer un unicornio. Y con esto le voy a hacer el cabello. Así que no se pueden perder los tutoriales. Pedí una perforadora que está muy, muy bonita. Es pequeñita, ¿verdad? Es para lo que es cartulina principalmente. Y también pedí un set para craquelado porque vamos a craquelar una base que quiero hacer desde hace mucho, mucho tiempo. Es en color blanco. Ay, creo que también en color negro. Pedí este foamy que no es la marca que yo uso. Ustedes saben cuál es el que yo uso. Pero tiene burbujas. Entonces eso me llamó muchísimo la atención. Y quiero ver cómo trabaja, cómo funciona. Porque quiero hacer un unicornio. Y también lo pedí de colores. Una bolsita con varios colores. Así que no se pueden perder el tutorial de cómo funciona. Pedí estos cilindros con tapa para hacer unas manualidades. Lo pedí en chiquito y en un poquito más grande. Están súper ideales. Como cuando queremos hacer una fucha pequeñita o algo con foamy moldeable. Nos cabe perfecto y lo podemos regalar. Estas son palitos con pizarrón. Para ponerlos en canastitas o en nuestras bases y ponerle lo que más nos guste. Son sumamente ideales. Estas son como paletitas, ¿verdad? De lo que es unicornios. Que los quiero también para decorar esta mesa de dulces que voy a realizar. Están muy bonitos. Muy económicos. Y vienen, déjenles digo cuántos vienen. Tres. Este es un cuadrito para fotos que también vamos a decorar de unicornio. Ya que vamos a hacer una fiesta de unicornios. Y les va a encantar. Este es para una puerta que ustedes pueden decorarlo como a ustedes más les guste. Y aparte pueden dejar mensajes porque es un pizarrón. Y lo tiene por los dos lados. Arribita les voy a dejar las fotos de las bases que les voy mostrando ya decoradas por la página. Pero después las van a ver cómo las decoro yo. Este pues es una base de unicornio para poner el pastel o los good cake que se van a ver de lujo. No se pueden perder las decoraciones que vamos a hacer de las bases. Y aparte son bien baratas. Como ya vi en el fútbol, me pedí un balón pero de madera para decorarlo y que se vea fabuloso donde lo pongan. Estas son bases que les puedes poner listón y ahí puedes poner tu fofucha, tu centro de mesa y va a lucir muy bonito. Esta es una base sólida también para centros de mesa. Estos son mega pizarrones. Es un mega, mega pizarrón para ponerlo en una base. Este es uno más chiquito. Esta es una mega base. Hay en muchos tamaños, pero esta va a estar ideal para poderle poner ya sea este pequeñito o este más grande para decorar nuestras fiestas. Y poder poner en el pizarrón lo que más nos guste, el nombre del cumpleañero, de la cumpleañera, la fecha, o bienvenidos, o gracias, lo que a ustedes se les ocurra. Para eso pedí los gises, pero, o no, este es uno para poner donas. Es de madera, trae su pizarrón para que ustedes puedan poner lo que ustedes quieran. Y aquí pueden colgar donas o recuerdos. Está, la verdad, muy bien hecho y me puede encantar. Para el bautizo hay estos que son unos ángeles. Está bastante largo, así que lo pueden decorar de mil maneras. Y la verdad, se me hace el producto económico para hacer nuestros trabajos y no gastar en que otras personas no los hagan. Ya que nosotros mismos podemos realizar bellos trabajos. ¡Solo síganme! Si no se han suscrito, suscríbanse, porque yo les voy a enseñar muchas cosas para realizar en sus fiestas. Esta es una base muy sencilla que cuesta como 20 pesos. Pueden creer. Es para poner conitos o poner tubitos que ahí mismo donde compré todo esto los venden. Ya los han visto en otras ocasiones, pero pedí otra. Pedí dos bases de escalera que ya las han visto. Una es lisa totalmente y la otra es como con hoyitos. Es para poner paletas. Arribita van a ver las fotos para que se den una idea de cómo son y cómo decorarlas. Pedí esta cajita de madera pequeñita con tapa. Pues para hacer un regalito, un detallito, ¿verdad? Con técnica de servilleta, que ya la verán. Y por último, este mega, mega. A ver si lo alcanzan a ver. ¡Ups! Está enorme. Para poner paletas, algodones de azúcar o globos. Está, la verdad, muy, muy padre. Muy macizo. Eso me gusta, ya que me va a ayudar a que se vean perfectos. Y aquí en la parte de arriba le podemos poner la imagen que más nos guste. Como ven, fue un mega, mega, mega haul. Me llegaron muchísimos productos. Este, me gasté en total porque me van a preguntar cuánto me gasté. Quiero decirles que en todo esto, porque me van a preguntar cuánto me gasté en este mega paquete, fueron $953 pesos ya con el envío. Porque resulta que a partir de $900, el envío es gratis. Pues dije yo, no, pues voy a encargar más de $900 para que me salga gratis el envío. Que si recomiendo estos productos, sí los recomiendo ampliamente. El servicio es muy bueno. Me agrada la idea de que no me cobren envío por $900 pesos de compra. Porque la verdad, es un súper paquete. Que mínimo, pues cuánto te sale un paquete de ese tamaño que te lo envíen. Les recomiendo ampliamente estos productos. Porque hay para todo tipo de fiestas. Poco a poco voy a ir haciéndome de productos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ir conociéndolos. La verdad, vienen mega, mega, súper empaquetados. Para evitar que lleguen maltratados. Ninguno llegó maltratados. Todos llegaron bien. Y eso es importante cuando nos envían paquetes. Llegó en tiempo y forma. Y me le dan seguimiento. Me van avisando por mail. Cuando va a llegar mi paquete. Me lo mandan por una mensajería buena. Eso es bien importante. Así que, chicos, no se pierdan los tutoriales. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Y píquenle a la campanita. Para que les avise cuando subo un nuevo video. ¡Hasta pronto! Bye. Ay, me encantó todo, 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 todo. ¡Suscríbete al canal!